Música Bueno, en primer lugar saludar al municipio de esta experiencia del compañero Eder Paz que ha tomado la iniciativa, creo que muy acertada porque por supuesto donde nosotros hemos ido al complejo de Chacupirao que es el complejo internacional que tiene, que ahorita prácticamente está difundida a nivel mundial y para nosotros creo que es una experiencia tan hermosa de llegar hasta ese sitio arqueológico que es la maravilla del mundo y más que todo para nosotros de ir a ver en sito los problemas de los hermanos de Santa Teresa en particular de mis hermanos agremiados que están ahí que se encuentran prácticamente también en una situación muy crítica entendiendo que ese sector prácticamente da mucha divisa al Perú tanto a la región y a la provincia y al distrito de Santa Teresa Creo que valió la pena en primer lugar de ver esto y por supuesto las vías de comunicación que les hace mucha falta es la carretera, otras vías, lo que es el telesférico hemos estado viendo, digamos, de cerca la posibilidad de instalar un telefónico que favorezca a la provincia y la convención en particular de lo que es Santa Teresa y que se beneficien de ese día tan importante que podría ser en favor de los hermanos de Santa Teresa porque ya que hasta actual no cuentan con ninguna vía de comunicación que les pueda ellos articular y por supuesto darles un ingreso y llevarles a un desarrollo Creo que de acá parte un compromiso tremendo yo pienso que acá nuestro compromiso en particular de la Federación de Campesinos va a ser mucho, mucho tal vez esto es teórico que estoy hablando pero acá va a tener que partir un compromiso práctico de tener que nosotros juntarnos con ellos y prácticamente de conversar con las autoridades que tengan un compromiso lo cual nosotros simplemente con la Federación de Campesinos y desde ahí estaremos haciendo frente a ellos nosotros estamos en pos de recuperar nuestra organización que ha sido lo que es el motor el empuje que daba lo que es el Comité Centro de Lucha y sería importante que nosotros prácticamente contemos inclusive con una dirigencia por ahí y que desde ahí nosotros impulsemos para integrar más que todo lo que es Santa Teresa ahí la tenemos parte de Quello 1, Laco Leavero y los demás sí también porque muchos nos estamos de repente centrando en la capital y no estamos viendo los intereses a nivel provincial El viaje para nosotros es una experiencia que hemos ganado y hemos recorrido todo lo que es Chuquiquirao y sabemos ya todos los problemáticos que hay en Quirao y tenemos que ver la defensa de Chuquiquirao que es tan importante para la provincia, la convención y para todos y también para las personas del lugar que creemos que es importante ahora y no quisiéramos que las personas que viven al contorno que se vayan a Anta, es lo que quieren porque Anta viene constantemente a decirles de que nosotros le vamos a ayudar ¡Suequiquirao es nuestro!